Hemos estado muy sólidos, prácticamente no hemos permitido al rival ni una ocasión clara de gol, salvó esta última, pero que bueno, tampoco era muy 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 clara, porque teníamos un... el que remató tenía un rival encima, y bueno, creo que me ha gustado prácticamente todo. Algunas veces, sobre todo, tuvimos una fase 11 contra 10, donde estábamos demasiado estáticos y perdíamos excesivos balones en medio campo, pero yo creo que también porque bueno, era el primer partido, llega un momento en que el cansancio pues también influye, y luego en el tramo final sí que creo que el rival ya estaba más cansado y pudimos meter el tercero incluso alguno más. Sí, está claro que lo hubiéramos firmado, cierto es que sobre todo a raíz de quedarse la Astana con 10, tuvimos ocasiones para haber materializado una victoria un poquito más amplia, pero bueno, como tú bien dices, creo que antes del inicio del partido todos hubiéramos firmado un 0-3. ¿Qué es lo que más le ha gustado? Bueno, a ver, está bastante claro, un 0-3 es un 0-3, eso no nos vamos a engañar, pero bueno, que es 90 minutos, igual lo hemos hecho nosotros. En el fútbol puede pasar muchas cosas, pero bueno, está bastante encarrilado, creo que todo el mundo se va muy contento con este resultado. ¿Caso sin esto? Sí, es lo que tiene este equipo, es eso, que tiene pegada, los jugadores de arriba tienen llegada, juegan bien y en cualquier momento podemos hacer gol y bueno, hoy ha sido una prueba de ello de que para ganar 0-3 hay que jugar muy bien. Decía yo que este cerro...